Los AirTags ya son una realidad, y aquí te tengo todos los detalles. Los AirTags son unos llaveros en forma de radar, o unos radares en forma de llaveros, como prefieras decirle. El punto es que estos ayudan a localizar el objeto perdido al cual se los adhieras a través del FindMap, la aplicación del iPhone. Incluso a través de una función llamada Precision Siding, tu iPhone podrá guiarte con mejor precisión a tu objeto perdido. Los AirPods se conectan a través del Bluetooth de tu iPhone y envía de forma segura y anónima su ubicación a tu iCloud, y de ahí esta se distribuye hacia tu iPhone. Para usar esta belleza no necesitas internet, ni preocuparte por batería, ya que esta dura más de un año, y el iPhone además de esto te va a avisar cuando necesitas cambiarla. Con un precio de 29 dólares por una unidad y por 4 unidades, 99 dólares, está disponible para preordenar a partir del 30 de abril. Y lo mejor de todo, podrás agregarle un emoji o tu nombre si prefieres. ¿Cool, no? ¿Qué opinas? Déjamelo en los comentarios. Si te gustó el video, por favor dale like y suscríbete porque tengo muchísimo más contenido de tecnología solamente para ti. No es la Barbie, tampoco la Pantera Rosa, José Miguel es su canal de TenoPin con más contenido para ti. Hasta la próxima y Dios te bendiga. ¡Suscríbete!